El pez este ve en la casa Bueno, hoy les vamos a hablar de Anuel y Yailin La más viral Está en el norte Para todos aquellos que estaban criticando y diciendo que ella no iba a pisar el norte Su tigre la trajo Ayer le daba un juego de estrella de la NBA Ahí estuvo Yailin enseñando su reloj, sus prendas y todo eso ¿Qué podemos decir? Sentirnos orgullosos nosotros los dominicanos Que la chica está en el norte Vamos a esperar a ver que lo que viene Para mi entendido viene pila de música Viene pila de presentaciones Se está preparando Como artista Y nada, lo que le tenemos que desear es suerte a esa pobre muchacha que salió de la mina Para el mundo Yailin La más viral Ahora sí le pega el nombre Ahora sí le pega la más viral en el norte Esperemos que Esperemos que todo Les salga bien Que sean felices A los haters Que tienen mucho Que sufran Que sufran Que sufran La chica está en el norte La más viral La esposa de Anuel En un like En un like que hicieron anoche Un fanático le comentó Algo ahí Y ella le respondió Que ya se casaron O sea Ya hubo boda Esto es increíble Increíble Llévatelo Yailin La más viral En el norte Es mentira Sigan criticando Y llevando la vida ajena Que mientras más critican Ellos siguen felices El tigre está enchulado Enchulado Eso Llévatelo